Hola queridos amigos de Clave7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy viajamos a Estados Unidos, más concretamente a Kansas, para hablaros del cementerio de Stuhl en Kansas, una de las puertas al infierno. A lo largo y ancho del mundo encontramos cementerios marcados en el mapa con rojo, lugares que han sido escenario de miles de leyendas fantasmagóricas y que aglutinan una gran cantidad de turistas curiosos movidos por el ocultismo. Entre esa inmensa lista de cementerios hay algunos que sobresalen como por ejemplo el cementerio de Stuhl. Este camposanto está emplazado en un pueblo muy pequeño llamado Stuhl, a pocos kilómetros de Lawrence, Kansas City, y actualmente es uno de los cementerios con mayor fama de encantado del mundo. Tal es el punto que se suele decir que aquí se ubica una de las siete puertas del infierno. Es posible que el alimentar esta imagen haya hecho que este rincón de Kansas sea cada día visitado por infinidad de turistas. Que series como Sobrenatural rodaran algún que otro capítulo en él. En ocasiones la leyenda teje por sí misma unos hilos que van más allá de los hechos reales. Pero sea como sea, vale la pena recordar la historia para que seáis vosotros mismos quienes lleguéis a vuestra propia conclusión. Las leyendas de la iglesia y el cementerio de Stuhl tienen más de 100 años. No obstante, no fue hasta 1974 cuando se dieron a conocer de forma basiva. En este año se publicó un artículo en el periódico de la Universidad de Kansas, en el que se narraban una gran cantidad de hechos extraños acontecidos en el lugar. Fue en ese momento cuando el mundo conoció las leyendas de los lugareños, las cuales aseguraban que el diablo se aparecía dos veces al año en Stuhl, en el equinoccio de primavera y en Halloween. Si el diablo ya imponía, el resto de historias que se narraban ponía los pelos de punta aún más. Testimonios más recientes de personas que habían pasado por el cementerio notando cómo eran agarrados por manos invisibles, pérdidas de conocimiento y memoria, desorientación o apariciones de espectros eran algunas de las joyas terroríficas que se desgranaban en el texto. Los habitantes de Stuhl, bastante pocos por cierto, aseguran que esas historias son verdad. Incluso el párroco del lugar habla de que los episodios no tienen que ver con la imaginación de cuatro o cinco estudiantes. Pero vamos a hacer un poco de historia de esa Stuhl, la ciudad de colonos alemanes y holandeses, con sus extrañas prácticas, el origen de los rumores sobre el cementerio de Stuhl. Antes de ser Stuhl, esta pequeña ciudad situada a 10 kilómetros de Lawrence, en Kansas, llevaba por nombre Der Kreck Community. Se sabe que en 1857 eran unas seis familias las que vivían en estas tierras, todos ellos colonos alemanes y holandeses, que no tardaron demasiado en querer alzar su propia iglesia. Una vez levantada, los sermones se oficiaron en alemán hasta bien entrado el siglo XX, momento en el cual la ciudad empezó a ampliarse con una oficina de correos, tiendas, bancos y una red eléctrica. Sería más tarde cuando se cambió el nombre a Stuhl por el jefe de correos, Silvester Stuhl, un hombre que adquirió notable poder e influencia en esta pequeña ciudad y que empezó a promover más cambios. Los sermones en la iglesia dejarían de hacerse en alemán y aún más se construiría una nueva iglesia, una más grande y mejor, a la vez que se habilitarían unas tierras para crear un cementerio en condiciones. Tal vez estas decisiones y estos aires de modernidad provocaron que algo empezara a molestarse. Debemos tener en cuenta, queridos amigos, de Clave 7, que desde 1857 hasta 1920 la comunidad de Stuhl seguía muy arraigada a sus tradiciones europeas, a su religión y a un hermetismo creado por esas seis familias que se habían abierto paso en un país nuevo, pero manteniendo una mentalidad muy tradicional. Los historiadores sospechan que lejos de practicar la religión evangélica, tendían más hacia un tipo de prácticas más oscuras que podían relacionarse claramente con el satanismo. Llegado el siglo XX y con la noticia de que iba a levantarse una nueva iglesia, las tragedias empezaron a abrirse paso. Primero fueron los incendios. Más tarde el hijo de un granjero apareció quemado en medio del campo. Semanas después se iniciaron los suicidios. Fueron varias las personas que aparecieron colgadas en uno de los árboles del nuevo cementerio, ahí donde se hallaba también la vieja iglesia. Pero aún hay más. A las tragedias personales se sumaron las económicas. El ferrocarril ya no llegaría a Stuhl. Se había anulado la concesión. Y por si esto fuera poco, uno de los bancos más fuertes del país también se echó atrás a la hora de llevar una de sus sucursales a aquel pueblo de Kansas. Así las cosas, la antigua iglesia quedaría abandonada a partir de entonces. Solo hay vacía en lo alto de una colina. Los oficios se dirigían ahora hacia otra construcción más nueva. No obstante, se sabía que por la noche eran muchos los vecinos que se acercaban al cementerio y a esa vieja iglesia para celebrar sus visas privadas, sus ritos, sus invocaciones. Os sorprenderá saber también que todo lo que aquí sucedía llegó a saberse gracias a un artículo, como os comenté antes, que publicó la Universidad de Kansas en noviembre de 1974. Se hablaba de dichas misas, de las presencias que allí solían aparecer, de las invocaciones al diablo y de esa iglesia donde solían celebrarse numerosos ritos. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Que la ciudad de Stuhl se convirtió en un vestido de peregrinación para todos los acólitos del satanismo. O puede que fueran simples curiosos, no queda claro. Lo que sí se sabe es que el 20 de marzo de 1978 se concentraron en Stuhl más de 150 personas que aguardaban a que el mismísimo satanás hiciera acto de presencia. Bien amigos, vamos ahora con historias que se cuentan sobre Stuhl. Una de estas historias cuenta que dos hombres visitaban el cementerio de noche cuando se asustaron al ser tocados por un fuerte viento que parecía soplar de ninguna parte. Cuando regresaron asustados al coche, descubrieron que éste había sido movido del sitio donde lo habían aparcado, justo al otro lado de la carretera y en la dirección opuesta. Otro hombre declaró experimentar este mismo viento anómalo, pero dentro de la iglesia del cementerio, la corriente del aire le golpeó lanzándole al suelo e impidiéndole que se moviera. Precisamente dentro de esta misma iglesia, testigos han asegurado que llovía dentro cuando en el edificio no había ningún tipo de azotea para que esto ocurra. Otra de las historias de este lugar es que en 1993 o quizás en 1995, Juan Pablo II pidió volar con su avión privado sobre la zona de Kansas, pero pidió no pasar por este lugar por ser zona profanada. O al menos eso es lo que se cuenta. Las mismas leyendas hablan que el diablo ha estado apareciéndose desde 1850 y que el nombre original de la ciudad era Skull y que se cambió para ocultar que allí se practicaba magia negra. Los colonos más tempranos practicaban la brujería en este lugar y con el tiempo se cambió el nombre. En 1980 apareció, como os dije, en un artículo en Kansas City que completó aún más los rumores sobre el cementerio de Stull y la iglesia ya abandonada. Según se cuenta, el diablo elige dos lugares para aparecerse en la tierra cada Halloween. Uno de ellos fue Tubelwit Hableta de Stull, Kansas, y el otro lugar el desolate Plain of Indiana. Desde estos lugares, de acuerdo con el artículo, el diablo recolecta a toda la gente que ha muerto de forma violenta en el pasado año para poder estar en la tierra durante la medianoche de Halloween. Por cierto, queridos amigos de Clave 7, si recordáis, antes os había comentado que el 20 de marzo de 1978 se concentraron en Stull más de 150 personas que aguardaban a que el mismísimo Satán hiciera acto de presencia. Y os preguntaréis, ¿y ocurrió? ¿apareció el demonio? Desde luego que no, pero la leyenda sigue muy viva a día de hoy, a pesar incluso que en el año 2002 se derribara la vieja iglesia. No obstante, quedó un árbol. Ese árbol en el cual se suicidaron varias personas. Ahí donde, según dicen, aparecen numerosos espectros. Antes de terminar, quiero hablaros un poco de la presencia del cementerio de Stull en la cultura popular. A pesar de sus orígenes dudosos, la leyenda del cementerio de Stull ha sido referenciada en numerosas ocasiones en la cultura. La banda Urge Overkill lanzó Stull en 1992, que presenta la iglesia y una lápida del cementerio en la portada. Se ha argumentado que la banda británica de Cure canceló su show en Kansas debido al cementerio de Stull, aunque esto también es falso. Las películas cuya trama se basa en las leyendas incluyen Turbulence, Trends, Heavy Metal 2001, Nothing Left to Fear 2013 y la película inédita sin Jim Smith. El cementerio es también el lugar de enfrentamiento final entre Lucifer y Michael N. Swanson, al final de la quinta temporada de la serie de televisión supernatural. En el universo Sam y Dean Winchester, los protagonistas de la serie son de Lawrence. En una entrevista de 2006, Eric Kripp, el creador de Supernatural, reveló que decidió que los dos hermanos fueran de Lawrence debido a su cercanía con Stull. En una entrevista con Complex Magazine, la estrella del pop Ariana Grande habló sobre su intento fallido de visitar Stull y de declaró que fue atacada por demonios. Pues bien amigos, esta es la historia, las historias y las leyendas que se cuentan sobre el cementerio de Stull. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com, y en el blog misteriosleyendasdegaliciayasturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Pozca Radio y Misterios de las Noches Gallegas Pozca Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que es Ceniza de Amor de Pozcas. Un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y colaboradores. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa, queridos amigos de Clave 7. Gracias. Después de escuchar el audio de nuestro colaborador y amigo Antonio Saniza Afonso de Misterios y Leyendas de Galicia, el cementerio de Estum, quiero darle las gracias a todos ustedes porque ya hemos llegado al final del programa. Espero que le haya gustado, porque a mí me ha apasionado, y le espero la próxima semana. Chicos, muchísimas gracias y que sean muy felices. Rafa, Vicente, me ofrezco ahí un día con vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.